Hoy he venido a contaros mi historia, parte de ella, concretamente mi historia académica. Yo estudié Derecho y quería admitir que llegué por accidente, y os explico el porqué. Cuando yo estaba en bachillerato, hice el bachillerato de Ciencias Sociales, porque en mi colegio no te dejaban obviar la asignatura de Matemáticas, la cual yo soy nefasta, no me averguazo de ello, es decir, saqué un 0,8 de selectividad en ese examen. Mi capacidad numérica está ahí como bloqueada, sin embargo obviamente en el resto de asignaturas pues sí que he destacado más. Entonces yo quería ser, siempre soy una persona que le han gustado mucho los idiomas, en el colegio daba inglés y alemán, lo di desde los dos añitos, la diferencia es que alemán a día de hoy no soy capaz de hablarlo, sí quizá comprenderlo más o escucharlo y leerlo. Y siempre me llamaron las lenguas extranjeras, se me da bien mecanizar idiomas, entonces yo quería hacer filología hebrea o comunicación audiovisual. La cosa es que en las universidades españolas generalmente ponen las notas en función de la demanda de la carrera, no de la complicación de la misma. Una vez que pasas selectividad tienes 14 opciones para escribir de las universidades a las que quieres ir y lo que quieres estudiar. Yo puse las 12 primeras, comunicación audiovisual, comunicación audiovisual con periodismo, comunicación audiovisual en varias universidades, varias combinaciones. La penúltima fue derecho y la última filología hebrea. Mi madre no se negaba, pero era en plan de qué vas a hacer con filología hebrea, sales hablando hebreo y árabe, qué vas a hacer con eso. ¿Por qué no? Me gusta. También el hecho de que tuviera que pasar un año o un semestre en Tel Aviv no le seducía en absoluto. Así que bueno, pues ahí también sé que a lo mejor a día de hoy siempre lo digo, pero a lo mejor me gustaría más estudiar solo lo que es la lengua y no toda su literatura. Así que bueno, el caso es que me admitieron el derecho. En mi familia mucha gente es abogada, son abogados o maestros, son las dos ramas predominantes. No era una carrera que me llamara en absoluto, no es que digas que me hizo click la pieza a los 7 años y dije ¡Va, quiero ser abogada! En absoluto, de hecho no era mi primera opción dentro de la práctica del derecho. No me llama en absoluto ser abogada. Quizá a día de hoy sí, en el momento del licenciarme no. No sé, son fases que he ido pasando. El caso es que empecé a estudiar la carrera e hizo click la pieza. Me gustó, me empezó a llamar la atención. Que te enseñaran cómo funcionaba un estado. Toda la evolución legal desde Roma, que es la cuna de nuestro derecho, etc. Todo eso me fue llamando la atención. El caso es que yo para ir a la universidad tardaba una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Lo que quiere decir que gastaba una media de tres horas al día. Era horrible, me pasaba el día en el transporte público y llegaba agotada. Hice tres años. En esos tres años se me ocurrieron varias modalidades. Como criminología todavía no era un grado. Pensé en sacarme lo que antes la licenciatura era si te sacabas los cinco años y si te sacabas tres años, los tres primeros años, el primer ciclo, era una diplomatura. Y con esa diplomatura podía irme a Londres a estudiar criminología, que eran tres años. Entonces esa era mi principal idea. Luego decidí cambiarme de universidad y bueno, decidí terminar la carrera. Dije, bueno, ya me pongo y la termino. ¿Cuándo me he cambiado de universidad? Al yo tener el plan antiguo en la computense se tenía al principio el plan de 1960 y algo o 1950 y algo. El caso era que eran cuatro asignaturas anuales durante cinco años. Fin. Eso era todo la carrera de derecho. Al llegar a la Rey Juan Carlos, que es donde yo he terminado la carrera, básicamente había créditos. No sabían cómo computarme mis asignaturas anuales aprobadas por los créditos. Lo que quiere decir que tuve que empezar la carrera otra vez entera. No me supuso ningún problema. Yo no creo que haya perdido el tiempo en absoluto. Yo hice un montón de cosas y he hecho un montón de cosas en todos estos años que tardaron en sacarme la carrera. Así que para mí no ha sido una brilla de tiempo. La gente dice, ¿cómo has podido sacarte la carrera en siete años? It's fine by me. He hecho un millón de cosas. No he tenido prisa nunca porque como mi objetivo no era ser abogada. Le quería dar cualquier otro tipo de uso, asesoría legal. Sí que es cierto que en mi vena humanitaria y porque se me da muy bien el derecho internacional público en general, todo lo que son instituciones o derecho penal internacional, que se me flipa. Es una de mis matrículas de honor de la carrera. A los dos años de estar en la carrera más o menos, postulé a una beca de la ONU para irme a Beirut como asistente legal. Pasé de las primeras cribas, pero obviamente ya en las últimas ya no pasé, pero sí que es cierto que fui postulante y pasé. Lo cual es un gran logro al parecer, pero yo no era consciente hasta hace relativamente poco. Siempre quiero trabajar el departamento de reestructuración de sistemas legales de países subdesarrollados, que suena muy rimbombante, pero básicamente lo que hacen es mandar a abogados o licenciados en derecho. No todo el licenciado en derecho es abogado, se suele denominar juristas, pero queda un poco snob. Así que bueno, pero somos todos juristas una vez los licenciamos. Mandan a distintos juristas de países de occidente, a países con conflictos o con sistemas legales no adaptados al canon occidental para que se le ayude a reestructurar ese sistema legal. Parece un poco colonialismo, pero lo que se pretende con estas reestructuraciones es ni más ni menos que garantizar unos derechos civiles básicos que en muchísimos países no se tienen. Es lo que pretende este departamento de... Otro de los departamentos de la ONU, lo que me gustaría trabajar sería en el de mujeres o en el de niños. Pero bueno, el caso es que me lancé a terminar la carrera, ha sido una ardua tarea. Pero he de decir que a mí mi carrera me fascina. O sea, yo soy una apasionada del derecho. No le recomendaría estudiar a alguien una carrera que no le apasione. Y cuando a mí me preguntan, yo quiero estudiar derecho, ¿por qué crees que debía de estudiarlo? ¿No te tengo que dar yo los motivos? Tienes que encontrarlos tú. Es una carrera muy dura porque es muy densa. Que nadie se da cuenta cuán densa es la carrera hasta que no le toca una asignatura de derecho y se da cuenta de que a eso que se enfrenta él estudiando solo una mínima parte que le afecta a su especialidad, la estudiamos nosotros multiplicada por 8.000. Así que cuando la gente intenta decir, eh, derecho es una carrera súper fácil, no tienes ni idea de realidad de lo que estás hablando. No pretendo decir que mi carrera es la más complicada del planeta, pero tiene una complicación. Y es que necesitas mucha perseverancia a la hora de estudiar. Pero a mí mi carrera me flipa. No me arrepiento en absoluto de haber vuelto a empezarla. Creo que esta carrera está hecha perfectamente para mí. Y creo que con el derecho puedo ayudar a más a cambiar un poquito el mundo, si es posible. Quiero decir que otras carreras no pueden ayudar a cambiar el mundo. Yo quería compartir como esto es mi historia. Cualquier duda que tengáis sobre la carrera en sí, algo más profundo en el sentido material, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Estaré encantada de responderos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo y un besito enorme. Acabas de ver un vídeo de Pink Humembert. Ha llegado el momento de suscribirse, comentar y darle al like si te ha gustado. ¡Nos vemos!